Turín, que parecía tonto cuando tenía la tienda debajo de los arcos. Que te vendían tres metros desde la metálica para hacer las barcas en fiestas de agosto. Sí, o cuando te hacían las cuentas en el mismo papel en el que te volvían los tornillos. Y mírale ahora, te dicen que va a montar cinco o quince pabellones en la tejera. Pues hijo Orca, yo me alegro por él, se lo ha ganado. Pues sí, sí. Bueno, cambiando de tema, no todos son buenas noticias. Según la encuesta publicada por el Clis, con esto de la crisis, los datos hablan por sí solos. Sí, sí, el consumismo se ha disparado. La gente sigue con su mismo coche, con su mismo piso, con su mismo traje baño. Aunque este verano con esto la piscina no se ha notado lo del traje baño. Con su mismo novio. Con su mismo calzoncillo. Bueno, que eso no para. Vamos, que la gente no tiene ni un puto duro. Me parece que como los del comercio amigo no mantienen un mercadillo cada quince días para cambiar el consumismo con su distinto, la tenemos clara. Clara no, clarísima. Bueno, después de esta impactante noticia, vamos a desplazarnos hasta el escamata. Samata, como digo yo, el salamandras, donde se está emitiendo en directo un mongólogo de comedias El Páramo. Anda, Gorka, que desde que el pacirrín este pulso de moda lo de los mongólogos, eso no para. Si cualquier día nos encontramos aquí, Nito, en plan Dique San Francisco, con cubata y todo. No me lo creo. Uf, cualquier día. Vamos en directo con el escamata. Vamos en directo con el escamata. Hola, buenas noches, good night, egunon. Bueno, empiezan las fiestas, nuestras fiestas. Y como almacenano que soy, con todas mis experiencias, porque soy un gran follador, os voy a hablar un poquitín de lo que hace la gente malmaseda, sobre todo los tíos. No hay tío malmaseda que no salga a pillar, a follar. Pues bien, os voy a contar un poquito mis historias personales, historias con los amigos. Esto es lo típico del día siguiente San Severino. Lo típico que te sientas a tomar café, en la bodega suele ser. Y bueno, pues te sientas y cuentas un poquito lo del día anterior. Vale, mi experiencia me ha valido para distinguir dos tipos de tíos. Los ganadores o triunfadores, y los perdedores. Parece que estamos en el site. Los ganadores o triunfadores, y los perdedores. 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 Ahora viene de la casa. Joder, Rocky, os ponéis pesados de cojones. Os quiero decir una cosa, estás en Milbao, coges el tren y te dice la tía por el microfonillo, este tren tiene como destino la calzada, no pega nada, no pega ni con cola. Y al final, con esto de las vías, va a ser más difícil dar la vuelta al pueblo en coche que bailar la música de tiburón. No os ríais porque no la habéis pillado. Os voy a poner la música de tiburón, a ver quién tiene cojones a bailarla.